Empezamos. Good morning everyone, we are about to start our first hearing of this panel, this morning the 9th of May, and the first hearing is of Mexico. Hearing number, 7th of May, oh I'm looking at the wrong list, I beg your pardon, I'm sorry, I have a mistype by the secretaries, I am advancing the days, which we shouldn't do because the year is going fast already, anyway, it's the 7th of May 7th, the Mayo, and the first hearing we have is, no, this is the wrong list, okay, it is the wrong list, no, I have that, oh dear, it's all in Spanish, yes, it's the situation of economic rights, economic social and cultural rights of persons in Mexico, yes, that's a good translation, I did, older persons, elderly persons in English, like me, in Mexico, and I, there we go, and us, some of us, anyway, it was, if I remember rightly, when I first saw the printout, it was requested by the Instituto Mexicano de Diretcios Humanos y Democracia Red del Adultos Mayores. Not bad. Yes, not bad. And we have assigned, the secretariat has assigned, 15 minutes to civil society, 5 minutes, no, 20, no, 15, 20, okay, 20, and 20 to the state, says 15, yeah. And then there will be further comments, as long as time permits, if we keep to the time, of 7 minutes, by civil society, and 7 minutes by the state. And of course, there will be comments by the panel, if, and questions, if they concede, dim it necessary. And we will close the session, and move on to the next hearing. So, we will start with civil society, and please, when you speak, could you introduce yourselves, each of you, for the record, and then I will try to keep you reminded when 5 minutes is left, and 3 and 1 minute. And that way, we can keep to the time. Thank you very much. Let's start. Muy buenos días, estimadas y estimado comisionado, comisionadas y comisionado. Agradecemos el haber otorgado esta audiencia sobre la situación de los derechos humanos de las personas mayores en México. Saludamos la presencia de la representación del Estado de México. Y presento también a quienes necesitamos por parte de la sociedad civil. Marta Teresa Benítez, Patricia Rebolledo, Carmen Rangel, integrantes de la red de adultos mayores, así como la investigadora Graciela Casas, de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo soy Rocio Culebro, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Los aspectos a los que nos vamos a referir tienen dos grandes apartados. Condiciones sociodemográficas, económicas y culturales y problemas al acceso a la justicia para las personas mayores. Muy buenos días a todas y todos. En México hay más de 13 millones de personas mayores de 60 años y más, de las cuales 53.9% son mujeres y 46.1 hombres, representando 10.5% de la población total, que acorde con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, se estimó en 123.5 millones de personas para el año 2017. Entre 1990 y 2017, el porcentaje de la población de 60 años y más aumentó de 6.4 a 10.5%, según estadísticas de CONAPO. Asimismo, se estima que para el año 2050, el número de personas mayores llegue a 32.4 millones, representando el 21.5% de la población total del país. Esto como introducción. Y en el tema de derecho al trabajo y seguridad social, no se cuenta con una política proveniente del Estado mexicano que promueva oportunidades de empleo para las personas mayores, de acuerdo a sus capacidades, habilidades y deseos. Del total de la población ocupada en el país, que es de 52.8 millones, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, para el último trimestre de 2017, solo 4.9 millones son personas de 60 años y más, es decir, el 9.35%. Y de esta última cifra, el 85.1% que elabora no cuenta con seguridad social. Al contrario, lo que persiste es la discriminación y la precarización laboral, ya que por un lado, ser mayor de 35 años en México es motivo de no acceder a un trabajo, aunque se tenga la preparación, el conocimiento y la experiencia. Según el informe Ofertas Laborales en México del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en el caso de personas mayores, asciende al 46%. Asimismo, la oferta precaria de trabajo para las personas mayores se reduce a empleos de menor salario y nula oportunidad de crecimiento, según datos de la Asociación Mexicana por la No Discriminación Laboral por Edad o Género. Además, de acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el 81.6% de las personas mayores carece de prestaciones laborales. En este contexto, según los datos que proporciona la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016, sobre la seguridad económica de las personas de más de 60 años que ya no laboran, solo el 37.7% reciben ingresos por jubilación o pensión. Lo que existen son programas aislados de apoyo económico, como el Programa de Pensión No Contributiva 65 y más, que otorga 580 pesos mensuales, equivalentes a 30.45 dólares, pagados en forma bimestral. Monto que de ninguna manera es suficiente para cubrir lo que la Suprema Corte de Justicia determinó como la línea de bienestar mínimo, que es de 1.446 pesos mensuales, equivalente a 76 dólares, ya que dicha pensión equivale al 40% de esta última. Queremos enfatizar que la pensión no contributiva que se otorga a nivel federal no es universal, a excepción de la Ciudad de México, donde sí tiene ese carácter incluso garantizado con una ley. Esta situación genera que el propio Estado mexicano acentúe la desigualdad en este sector de la población. Muchas gracias. Salud. El aumento de la sobrevivencia ha provocado que la mayor parte de las defunciones se den en edades avanzadas. En el 2005-15, el INEGI reportó que en las estadísticas de mortalidad, el 65% correspondieron a personas de 60 años y más, reconociendo también que las enfermedades crónicas juegan un papel prioritario en estas causas de mortalidad. Por otro lado, hoy por hoy se reconoce desde la Organización Mundial de la Salud que el estilo de vida de las personas desde su niñez hasta la adultez es determinante para conseguir un envejecimiento saludable. Entonces, la pregunta o la acción obligada es cambiar de paradigma, es decir, atender más la salud que la enfermedad, lo cual se consigue con una política pública que priorice un enfoque preventivo e integral que contempla los aspectos socioculturales subyacentes como el entorno, la alimentación, las tradiciones, los valores, la educación, el trabajo, el género, entre otros aspectos. Otros elementos sustantivos es el acceso a los servicios de salud. Dicho de otra manera, es materializar el enfoque universal del derecho a la salud a través del acercamiento de dichos servicios a zonas vulnerables, procurando la disponibilidad, accesibilidad e interculturalidad de los servicios médicos en zonas rurales y comunidades indígenas. Y de dejar de lado la visión familiarista y un tanto asistencial, exigiendo al Estado las responsabilidades jurídicas contraídas en materia de salud. Es también muy importante enfatizar la necesidad de fomentar la claridad y del diagnóstico de enfermedades, la interculturalidad, la inclusión del paciente en la facilitación de información y toma de decisiones, tomándose en cuenta tanto la medicina tradicional como alternativa y el fomento de la transmisión de los saberes de las personas mayores en la materia. En este ámbito, la demanda del cuidado de las personas mayores cada día aumenta y ya ha llegado a convertirse en un problema que requiere de una política pública nacional por el impacto que genera hacia el interior de las familias y de su economía. Educación. El derecho a la educación de las personas mayores, según la CEPAL, debe ser abordado desde dos ángulos diferentes y a la vez complementarios. El derecho de la persona mayor a disfrutar de programas educativos y poner sus conocimientos y experiencia a disposición de las generaciones más jóvenes. En el tema educativo, el 60% de las personas mayores es analfabeta. En este rubro, son las mujeres las que cuentan con el mayor porcentaje de analfabetismo, 73.3%, respecto de los varones, que asciende al 46.5%. Datos del INAPAM 2010. Si bien el Estado mexicano lleva a cabo el programa de alfabetización para personas mayores, no existe una alternativa que fomente el desarrollo de las personas en esta edad, aprovechando el beneficio de sus conocimientos y experiencias para la misma sociedad. Los programas de educación deberían irse adecuando a las necesidades y requerimientos de las personas mayores. Menores niveles de educación asociados a estereotipos privilegian la asistencia escolar de los niños sobre las niñas, y en la edad adulta, significa menores oportunidades de incorporarse como fuerza laboral calificada. Respecto a la cultura, las personas mayores se ven en la necesidad de priorizar los temas de salud e ingresos, dejando de lado la parte cultural, siendo esta acotada a paseos en lugares históricos, visitas a museos, clases de pintura, corte y confección o tejido en centros o clubes de día. No pueden asistir a eventos culturales por el alto costo y el difícil acceso a los lugares en donde se realiza. No hay programas que promuevan las expresiones culturales que las personas mayores puedan tener, como son la poesía, literatura, escultura y música. En el caso de las personas mayores en zonas rurales, no existe una política nacional que promueva el fortalecimiento de las tradiciones, cultura e historia de los pueblos, en donde las personas mayores los transfieran a las nuevas generaciones. En cuanto a la situación de las personas mayores indígenas, las personas mayores indígenas sufren de discriminación múltiple, con limitantes en acceso a salud y seguridad social. Prácticamente no existen datos sobre cuál es la inclusión que tienen en los programas sociales, que llegan con más facilidad a las personas mayores en zonas urbanas en relación con las de las zonas rurales. Un factor que incrementa su exclusión es la lejanía geográfica, que dificulta el acceso e incluso por la inseguridad que se vive en esas regiones, se complica la implementación de los programas sociales. La política pública y los programas sociales deben de tener un enfoque especializado para personas mayores indígenas. Mujeres mayores. Ante la mayor sobrevivencia de las mujeres, el proceso de envejecimiento es un fenómeno mayormente femenino. Es así que según las proyecciones del total de personas de 60 años y más que habrá en 2030, 11 millones 164 mil 866 serán mujeres, lo que representará 54.8%. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que esta aparente ventaja de sobrevivencia de las mujeres se convierte en desventaja ante las deficiencias con las que llegan a la vejez y que demeritan su calidad de vida, debido a que las condiciones económicas, sociales y de salud han sido particularmente adversas para estas cobertes de mujeres ahora en edad adulta. Han, 2003. Vivienda y alimentación. La vivienda para la persona mayor debe ser un lugar digno, que le brinde protección y que esté adaptada a sus necesidades físicas. En la realidad de México dista mucho de ser así, sobre todo para las personas mayores en abandono social a quienes el Estado mexicano no les garantiza el derecho a la vivienda, ya que no existen establecimientos públicos suficientes y dignos que les proporcionen un lugar donde vivir. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia DIF, encargado de operar establecimientos de asistencia social, cuenta con dos centros gerontológicos y dos casas hogar con una capacidad aproximada de 300 personas, cantidad ínfima en función de la demanda. Para atender a este grupo etario, el gobierno federal y los estatales acuden a las organizaciones de la sociedad civil solicitándoles puedan aceptarlos. La poca oferta de establecimientos públicos ha quedado evidenciado en el Censo de Alojamientos de Asistencia Social realizado en el 2015 por el INEGI, en donde de un universo de 4.700 alojamientos censados en México, 9.7 son instituciones públicas, 69.3 de asociaciones civiles, 9.8 son instituciones de asistencia o beneficencia privada. Otro caso son las personas mayores en abandono social que por alguna enfermedad son internadas en hospitales públicos, donde una vez curadas no pueden ser dadas de alta por no contar con un lugar a donde ir, ya que su estado de dependencia no les permite abandonar el hospital por su propio pie, llegando a permanecer hasta más de un año en los hospitales expuestos al riesgo de contraer otra enfermedad nosocomial. Los sismos de septiembre de 2017 en la Ciudad de México, estados de Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas, dejaron sin hogar a muchas personas mayores, poniendo en evidencia la falta de una política pública del Estado mexicano que dé solución a la población afectada por desastres naturales, garantizándoles un alojamiento temporal que les proporcione una vivienda digna. En el caso del derecho a la alimentación, si bien se han implementado por parte de los gobiernos de algunas entidades federativas pensiones no contributivas y programas de comedores comunitarios que garanticen el acceso al alimento de las personas mayores, sobre todo de aquellas en situación de pobreza, todavía no se tienen implementados a nivel nacional para que cubra no solo la necesidad de alimento, sino también nutricional. Para lograr una mayor cobertura de este derecho, se requiere que el Estado mexicano implemente medidas legislativas que garanticen alimento para todos y eviten el desperdicio de cientos de miles de toneladas de alimento que todavía son aptos para su consumo. Ustedes podrán encontrar mayores datos y análisis de lo que han escuchado en el documento que hemos entregado esta mañana. En cuanto al acceso a la justicia para personas mayores, señalo que el gobierno mexicano no cuenta con estadísticas completas para este rubro. La información que hemos analizado nos indica que las leyes específicas para este sector de la población no son conocidas por todas las autoridades locales y federales, por lo tanto, no son aplicadas. Una forma amplia de analizar el acceso a la justicia está relacionada con los organismos públicos de derechos humanos, ya que las quejas que se presentan ante estas instancias dan cuenta de las principales problemáticas de violaciones a los derechos humanos que sufren las personas mayores. A través de la solicitud de información, obtuvimos datos de personas mayores de 60 años que entre enero de 2013 y junio del 2017 hubiesen acudido al sistema no jurisdiccional, encontrando que de 10 mil 844 expedientes de quejas abiertos, solo se emitieron 103 recomendaciones durante el periodo indicado, es decir, cuatro años. En cuanto al número de recomendaciones emitidas de acuerdo al número de expedientes de quejas abiertas por las diversas comisiones estatales, es apenas un poco menor del 1%. Si esto sucede en el sistema no jurisdiccional, imaginen lo que ocurre en las procuradurías o fiscalías del país, que son la otra puerta de acceso a la justicia. Las personas mayores acuden a buscar justicia al denunciar delitos. Del universo de delitos seleccionados se obtuvo que 11 son los que con mayor frecuencia denuncia este sector de la población, a saber, abandono de personas, abuso de confianza, allanamiento de morada, daño doloso, despojo, fraude, homicidio, lesiones, privación ilegal de la libertad, robo, violencia familiar. Se contabilizaron durante el periodo de cuatro años 126.612 expedientes o carpetas de investigación abiertas sobre denuncias realizadas por personas mayores en los delitos mencionados. Estoy hablando a nivel de las procuradurías estatales y federal. Se desconoce el resultado de estas investigaciones. La dilación es un obstáculo para el acceso a la justicia, e incluso me atrevo a decir que muchas personas, quizás por su edad, no lleguen a saber en qué terminó su caso. Aún ante la negativa del gobierno federal para que México se adhiera a la convención, puedo decir que hay esfuerzos locales, que hay esfuerzos locales. Por ejemplo, por parte del gobierno de Chihuahua, ha planteado al Congreso local modificar su ley sobre personas mayores para adecuarla a la Convención Interamericana de Personas Mayores. También comparto que, por parte de la Defensoría Pública de Oaxaca, envió una solicitud al Congreso local para que se emita un exhorto para que el Congreso Federal se pronuncie sobre la imperiosa necesidad de que solicite al Ejecutivo la adhesión a la convención en comento. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos impulsará ante la Federación de Organismos Públicos se presione también por medio de la declaración Envejecer con Dignidad y Derechos Humanos, a fin de hacer realidad el artículo primero de la Constitución, para que de esta manera pronto depositen su firma en relación a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Esto es parte de lo que las organizaciones presentes, más gobierno local de Chihuahua y la Defensoría de Oaxaca y la Comisión Nacional, estamos trabajando de manera conjunta. Pese a los esfuerzos realizados por la sociedad civil, la Convención está muy lejos de ser una realidad en nuestro país, debido a que no se cuenta con los recursos económicos que se requiere para su implementación. Este argumento fue presentado primero por el exsecretario de Hacienda, el señor Meade, negando a que el Estado mexicano se adhiera a la Convención, quien por cierto, ahora es candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional. Ahora pregunto a la representación mexicana si este argumento sigue siendo vigente. Con base en lo anteriormente señalado, solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conmine al Estado mexicano a llevar a cabo la adhesión de la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores lo más pronto posible por las siguientes razones. Uno, sentaría las bases para la promoción, sensibilización pública y educación sobre los derechos de las personas mayores, así como alejarnos del enfoque asistencialista que sigue permeando a las instituciones y a la sociedad en su conjunto. Dos, actualizaría la legislación nacional, ya que como se encuentra actualmente no es suficiente para proteger los derechos de las personas mayores. Tres, se abriría una gran oportunidad para la difusión de los derechos, la creación de protocolos específicos y la visibilización de las condiciones de vida de las personas mayores en forma de que se puedan establecer políticas públicas y adecuadas. Cuatro, dado el rápido crecimiento de la población de las personas mayores, ayudaría al empoderamiento de este sector impactando en un mayor bienestar y en la disminución de los costos, especialmente en salud. Y por último, exhortamos a este honorable cuerpo colegiado que realice las gestiones necesarias para que próximamente nuestro país sea visitado por la relatora por los derechos económicos, sociales y culturales. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Before I invite the state, just two seconds. I insist on water being brought to the tables of all parties. Bring the jugs. We have a right to water. And those who are talking have an extraordinary right to water. So, please, waiters. Agua. 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 Gracias. Thank you. I now invite to state to come. I know Solidard agrees with me. Now I invite the state to commence their presentation. Buenas tardes, señor presidente. Tienes el apoyo total de la delegación de México por el derecho a water. Agradecemos especialmente la hospitalidad del gobierno de la República Dominicana y refrendamos nuestro compromiso con los derechos humanos de todas las personas, con la cooperación y apertura del escrutinio internacional y, por supuesto, con el importante mandato de esta ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos. México participa en este periodo de sesiones, sabedor de que enfrentamos desafíos en diversos ámbitos, pero convencido también de tener la capacidad, los medios y, sobre todo, la voluntad para atenderlos de la mejor manera posible, en especial en relación con temas como la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Es con ese espíritu que la delegación del Estado mexicano, que como pueden ustedes observar, es de muy alto nivel, participará en las audiencias que se llevarán a cabo durante el presente periodo extraordinario de sesiones. En lo que toca a la temática de esta audiencia, a continuación destacaremos aspectos de relevancia que nos permitirán ilustrar el enfoque integral que el Estado mexicano otorga a los derechos de las personas mayores, así como acciones llevadas a cabo, tendientes a la adhesión de México a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada por la 45 sesión de la Asamblea General de la OEA en junio de 2015. En este sentido, las autoridades del gobierno están conscientes de que la actual coyuntura demográfica en México demanda tomar acciones para garantizar el respeto y protección de los derechos de las personas mayores, atendiendo las necesidades específicas de este importante sector de nuestra población. Para ello, se procura el replanteamiento de políticas públicas cuyo diseño y ejecución se aleje de una visión asistencialista para transitar hacia una donde las personas mayores sean plenamente reconocidas como sujetas de derechos. En ese sentido, consideramos que esta audiencia puede servir para visibilizar aún más la problemática que enfrentan los adultos mayores en nuestro país, que se agudizará por el envejecimiento relativo de la población en los próximos años. En ese marco, a continuación, doy la palabra al señor Sergio Valdés, director de Atención Geriátrica del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM, a fin de ilustrar los marcos normativos y de política pública a favor de ese grupo de la población, incluyendo en lo que se refiere a sus derechos económicos, sociales y culturales, así como el combate a la discriminación y fomento de la inclusión. Tiene usted la palabra. Gracias, señor embajador. Distinguidos comisionadas y comisionados, señoras y señores. A continuación, me referiré a los aspectos torales de la política nacional en materia de derechos de las personas adultas mayores. En el amplio sentido del andiamaje legal de los numerosos programas de acciones en la materia, nos permitiremos hacer llegar a esta comisión la documentación que facilite el análisis correspondiente. En cuanto al marco jurídico nacional aplicable, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en vigor desde el año 2002, ha contribuido a la construcción de un sistema normativo general que favorece las condiciones de salud, educación, nutrición, vivienda, desarrollo integral y seguridad social a este grupo poblacional. Esta ley tiene por objeto mejorar su calidad de vida con la puesta en práctica de políticas y programas que permitan un tránsito digno de la persona en su proceso de envejecimiento, orientadas a fortalecer su independencia, capacidad de decisión, participación activa en procesos productivos, en actividades culturales y deportivas que les haga sentirse incluidas, así como a evitar la discriminación por razones de edad y proporcionar las condiciones idóneas para el ejercicio pleno de sus derechos. Dicho ordenamiento contempla, entre otros, los derechos de las personas mayores a una vida con calidad, sin violencia y sin discriminación, a un trato digno y apropiado en cualquier proceso judicial, el derecho a la salud, a la alimentación, a la educación y a un trabajo digno y bien remunerado, a la asistencia social, asociarse y participar en procesos productivos de educación y capacitación en su comunidad, a denunciar todo hecho, acto o omisión, que viole los derechos y le consagra la ley, así como la atención preferente a establecimientos públicos y privados. Asimismo, la ley señala al INAPAM como un organismo público descentralizado a la Administración Pública Federal, otorgándole la rectoría de la política nacional a favor de las personas mayores. Para ello, cuenta con sus modelos de atención, tanto los alberes como residencias de día, los centros culturales, el CAI, la Clínica de la Memoria y los clubes. Existen otras leyes que contemplan la adecuada protección de los derechos a la salud económico, sociales y culturales de las personas mayores. Entre ellos, destaca la Ley General de Salud, que considera como servicios básicos los referentes a la atención médica de las personas mayores. La ley del Instituto Nacional de Salud, que designa al Instituto Nacional de Geriatría como el instituto encaminado a la formación de recursos humanos y a la investigación del proceso de envejecimiento, de las enfermedades crónicas y a los cuidados de las personas mayores. Asimismo, la Ley del Seguro Social señala las disposiciones relativas al seguro de retiro, cesantías en edad avanzada y vejez. Se destaca que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación contempla como uno de los motivos prohibitivos la discriminación para edad. Por su parte, la Ley Federal de Trabajo define el concepto de trabajo digno como aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador sin discriminación por motivos de edad, asegurando el acceso a la seguridad social y a un salario digno. La Ley General de Educación establece que en el Sistema Educativo Nacional queda comprendida la educación inicial, la educación especial y la educación para adultos, que no haya cruzado o concluido la educación primaria y secundaria. Por otra parte, la Ley General de Cultura y Derechos Culturales establece que para garantizar el ejercicio de los derechos culturales, los gobiernos federales, estatales y municipales deberán establecer acciones que fomenten y promuevan la celebración de convenios que faciliten el acceso y el disfrute de los bienes y servicios culturales a las personas mayores. También se destaca la Ley General de la Cultura Física y el Deporte, que reconoce al deporte como en todas sus modalidades y categorías, incluyendo el deporte para las personas adultas mayores. Finalmente, dentro del marco normativo, aplicables se encuentran distintas normas oficiales mexicanas para la prestación de servicios de atención social para adultos mayores en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, promoción de la atención integral a este sector de la población, así como la accesibilidad a centros de salud. En materia institucional, el INAPAM preside el Consejo Nacional de Coordinación Interinstitucional en la materia, integrado por 56 instituciones, entidades gubernamentales, academia y sociedad civil organizada, el cual tiene como objetivo consensuar con los actores involucrados bajo criterios de responsabilidad una política de Estado incluyente, misma que se replica en los diferentes Estados de la República. En el seno de dicho consejo, se elaboró el proyecto Programa Nacional Gerontológico, documento pionero en la atención de las personas mayores, encaminado a fortalecer la Estrategia Nacional de Atención a este Grupo Poblacional. El programa incluye perspectiva de vida, enfoque de derechos humanos, de género, discapacidad, cultura, recreación, independencia y autonomía, entre otros principios que permitan alcanzar un envejecimiento activo y saludable. Adicionalmente, es importante destacar que el Instituto cuenta con un Consejo Ciudadano de Personas Mayores que tiene por objetivo transparentar y dialogar sobre las acciones y servicios institucionales, así como recabar propuestas sobre los temas que deben atenderse o fortalecerse para la adecuada protección de los derechos de este Grupo Poblacional. Dicho Consejo Ciudadano está integrado por 10 mayores de 60 años y más, de sobresaliente trayectoria, de manera equitativa en cuanto a género y en cuanto a carácter con reconocimiento por honorarios. En lo referente a esfuerzos de coordinación, el Comité Nacional de Atención al Envejecimiento, el CONAEN, establecido en 2012, integra al sector salud, a las instituciones de educación superior y asociaciones civiles. Su estructura se replica en todo el territorio nacional a través de los comités estatales de atención al envejecimiento, mediante los cuales se llevan a cabo acciones en prueba de una vejez activa y saludable. En cuanto a la protección específica de los derechos económicos, sociales y culturales, distintas instancias gubernamentales llevan a cabo acciones para este fin. El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos Mayores, INEA, propone y desarrolla modelos educativos, realiza investigaciones sobre la materia, elabora y distribuye materiales didácticos, aplica sistemas para la evaluación del aprendizaje de los adultos, así como acredita y certifica la educación básica para adultos que no hayan cursado o concluido los estudios primarios. En la construcción de un México incluyente, el Estado mexicano ha establecido compromisos para atender la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas mayores cuando buscan trabajo. Por ello, a través de la Secretaría del Trabajo, se ha creado la estrategia Abriendo Espacios, que tiene como objetivo reducir las dificultades que enfrenta la población para insertarse en el mercado laboral. Esta estrategia es operada por las oficinas del Servicio Nacional de Empleo, que se encargan de dar atención personalizada para determinar si la persona requiere información o orientación para la vinculación laboral o bien si debe canalizarse o capacitarse en acciones de ocupación por cuenta propia. En algunos casos, se realiza la evaluación de las habilidades, competencias y destrezas con la finalidad de obtener un perfil laboral más completo que permita una mejor y más duradera inserción en el mercado de trabajo, en un puesto acorde a sus conocimientos, habilidades, capacidades e intereses de las personas mayores. La evaluación también brinda certeza al empleador de que el candidato puede cubrir adecuadamente la vacante ofrecida. Para las empresas, el programa Abriendo Espacios es una estrategia que ofrece asesoramiento y apoyo en la contratación de personas mayores, así como en la elaboración de las descripciones de puestos que puedan ser adaptados para ser cubiertos por este sector de la población y aprovechar el capital humano en concordancia con la responsabilidad social empresarial al dar oportunidades de empleo a este grupo y al mismo tiempo beneficiarlos con su experiencia. La Secretaría del Trabajo coordina una red nacional de vinculación laboral, mediante la cual se promueve y facilita el acceso a grupos de la población en situación de vulnerabilidad a las actividades productivas del país. Esta red nacional está integrada por 32 redes estatales que fungen en conjunto como un mecanismo de coordinación contra organizaciones, instituciones públicas y privadas, cámaras empresariales y sindicatos, así como organizaciones de la ciudad civil que impulsan acciones en materia laboral. Con la afinidad de reconocer a los centros de trabajo que implementan y desarrollan políticas de buenas prácticas de inclusión laboral en beneficio de las personas mayores en algunas condiciones o situación de vulnerabilidad, incluyendo a las personas mayores, la Secretaría del Trabajo otorga el distintivo empresa incluyente Gilberto Rincón Gallardo. En cuanto al tema de seguridad social, el Estado mexicano cuenta con sistemas contributivos para cubrir la jubilación de los trabajadores asalariados y de aquellas personas siendo una fuente de ingresos a través de pensiones no contributivas. Además, se fomenta el ahorro voluntario para que los cotizantes obtengan mayores beneficios en el largo plazo y disfruten de una mejor pensión. independientemente de ello, se cuenta con el programa Pensión para Adultos Mayores, administrado por la Secretaría de Desarrollo Social, que atiende a nivel nacional a las personas de 65 años y más de edad, otorgando apoyos económicos y de protección social. Las y los beneficiarios reciben apoyos económicos directos y participan en grupos de crecimiento, campañas de orientación social y jornadas informativas sobre el tema de salud y desarrollo personal. Asimismo, a través del programa, los beneficiarios y beneficiarias obtienen facilidades para acceder a servicios y apoyos de instituciones como el INAPAM y el Seguro Popular. Por su parte, la Secretaría de Salud cuenta con un programa específico de atención al envejecimiento, cuyo objetivo es establecer una cultura de vida saludable con perspectiva de género y atención de las enfermedades crónicas no transmisibles. El programa plantea la utilización de estrategias de prevención, control y atención y limitación del daño para las personas adultas mayores, lo que permite conjuntar esfuerzos y organizar los servicios de salud para una mejor capacidad de respuesta en las distintas zonas de gobierno. Para su desarrollo, se priorizan las acciones de prevención y promoción de la salud e integración de prácticas exitosas e innovadoras. El programa busca, además, fomentar alianzas estratégicas, tanto con la iniciativa privada como con la sociedad civil, además de un trabajo coordinado, intersectorial e interinstitucional para el mejor manejo de la persona adulta mayor. El Sistema Nacional para el Salud Integral de la Familia otorga atención integral a las personas mayores a través de las modalidades de atención en sus centros gerontológicos durante los 665 días del año, otorgando una atención integral que comprende la parte de atención médica, psicológica, trabajo social, albergues y alimentación. El Consejo Nacional para la Discriminación, CONAPRES, es la institución encargada del seguimiento a la implementación del Programa Nacional para la Igualdad y no la Discriminación, PRONAIS. Este programa involucra a toda la Administración Pública Federal y es la herramienta que articula la política pública en concordancia con la cláusula antidiscriminatoria del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Programa NICE establece líneas de acción para combatir la discriminación en razón de la edad, a través de medidas que impulsan la desigualdad sustantiva, el cierre de brechas de desigualdad que obstaculizan el disfrute y ejercicio de derechos y que promuevan el cambio cultural en favor de la igualdad, el respeto a la diversidad y a la inclusión, así como la armonización legislativa a fin de garantizar el derecho a la no discriminación de las personas mayores. Por último, en coordinación con el Instituto Nacional de Mujeres y la Secretaría del Trabajo, se implementan la norma mexicana sobre igualdad laboral y no discriminación que promueve el empleo digno y el acceso a los bienes y recursos institucionales de manera equitativa, afirmando con ello la práctica de la igualdad y no discriminación en los centros de trabajo. Otras instituciones que dan atención a personas mayores con programas específicos son el Issste, las Fuerzas Armadas, Sedena, CEMAR, PEMES. Permitiendo regresar la voz al embajador Ruiz Cabañas para algunas referencias sobre el proceso de adhesión a la Convención Interamericana. Desde el INAPAM estamos convencidos de la importancia de avancear hacia dicha adhesión, que no sólo representa una acción afirmativa o de las personas mayores, sino que fortalecerá las políticas públicas nacionales en la materia. Señor embajador. Permiso, antes de pasarle la palabra al señor embajador, simplemente para, señoras comisionadas, comisionado, compañeros de la sociedad civil, para resaltar un poquito la relevancia que tiene el impacto de la política económica que hemos emprendido en México en los adultos mayores, déjenme simplemente reiterar un dato que nos parece de la mayor relevancia. Gracias a las políticas que se han instrumentado en México, en esta administración se han generado tres millones y medio de empleos. De esos tres millones y medio de empleos, el 4.8 por ciento han correspondido a empleos de personas mayores de 60 años. Eso significa que hoy, en el empleo formal, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, tenemos registrados 596 mil 382 personas mayores de 60 años, como nunca antes habíamos tenido en la historia un dato relevante de esta materia. Esto no significa que no estemos conscientes del reto, pero es claro que estamos avanzando. El crecimiento del porcentaje de personas adultas mayores en registro formal de empleo en esta administración es del 38.9 por ciento. No vamos a bajar la guardia, vamos a seguir trabajando, pero sí queríamos destacar este dato que claramente refleja que nuestras políticas de inclusión están produciendo un efecto. Muchas gracias. En cuanto a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, México participó activamente en el proceso de negociación, involucrando en todo momento las instancias competentes a nivel nacional. México favoreció que el instrumento tuviera un carácter robusto y ambicioso para generar un verdadero cambio en el marco de protección internacional de las personas mayores. No hay duda de que la adopción de la Convención fue un logro mayor en el que estamos orgullosos de haber participado. Teniendo esto en consideración, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, inició en 2016 el proceso de consultas con todas las instituciones relacionadas con el eventual cumplimiento del tratado, para que pudiesen analizar la viabilidad normativa, institucional y presupuestal de las obligaciones del instrumento y pronunciarse sobre la adhesión a nuestro país. Actualmente, la Cancillería Mexicana, a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se encuentra recabando información específica a efecto de determinar el impacto presupuestario de la implementación de los artículos 12, 17 y 24 de la Convención, relativos a servicios de cuidado a largo plazo, seguridad social y derecho a la vida, a la vivienda, respectivamente. En ese sentido, quiero destacar que ningún funcionario de la Secretaría de Hacienda se ha opuesto en ningún momento a que México sea parte de esta convención. Se están haciendo los estudios que resultan necesarios, pero sí tengo que decir que nadie, ningún funcionario de la Secretaría de Hacienda se ha opuesto a que México sea parte de esta convención. Es importante destacar que a la par del proceso que encabeza el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo han celebrado coloquios y seminarios para discutir con los diversos actores interesados sobre la vinculación del Estado mexicano a la Convención y las iniciativas nacionales que actualmente se implementan en este tema. En ese sentido, se ha puesto de manifiesto en diversos foros que los derechos contenidos en la Convención son congruentes con nuestro marco normativo, institucional y políticas públicas y atienden la progresividad de los derechos. En síntesis, México está convencido de la importancia de adherirnos a la Convención, una vez que se identifiquen cabalmente la forma en que el Estado podrá cumplir con las obligaciones internacionales correspondientes. Para ello, la experiencia de esta comisión y de otros países que son parte del instrumento será muy importante y sin duda aportará información relevante para el proceso interno descrito. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Presidenta. Mi saludo solidario y de compromiso con las organizaciones de la sociedad civil que hoy nos han permitido recoger una información tan valiosa. A la ilustre representación del Estado mexicano, muchas gracias también por esta oportunidad de compartir una valiosa información, pero quiero destacar la trascendencia de esta audiencia porque nos permite a todos, al continente, empezar a evaluar lo que representa la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. El tema de la audiencia, y sé que tengo muy poco tiempo para expresar todos los elementos que quisiera, pero destaco y es la pregunta que haría. Ambas presentaciones han hecho una precisión en los grandes compromisos en el derecho al trabajo, en el derecho a la salud, el derecho a la educación, a la cultura, al deporte, la perspectiva del género, la vivienda, la alimentación. ¿Qué me gustaría a mí escuchar de ambas partes? ¿Cuál sería si hay toda una estructura institucional? Hay una información muy valiosa de estudios, eso es lo que se refleja. Las dificultades de la articulación, si hay un programa de salud, esto tiene que estar vinculado al programa de trabajo, al programa de vivienda. Es decir, ¿cómo ustedes ven las dificultades o las posibilidades de la articulación institucional para la efectividad de las respuestas que está demandando una población que está muy bien que haya una esperanza de vida cada vez mayor? Ese es un elemento positivo de las poblaciones y de nuestros pueblos, pero sabemos que implica el gran reto para la atención integral de estas personas. Entonces, me parece que hay un punto importante en la necesidad de que todos los sectores involucrados, y hemos podido ver, todos están involucrados, tienen que tener un punto de articulación que permita efectividad de los derechos. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Flavia, quien está en charge de las nuevas unidades establecidas en la Comisión para lidiar con los derechos de los jóvenes. Gracias. Más profundos saludos a la representación de la sociedad civil, tan cualificada, y también a la representación del Estado, con aportes muy esclarecedores y valiosos. Mi primera observación es que esta audiencia me parece histórica por dos argumentos. Por tratar del envejecimiento desde la perspectiva de los derechos humanos, el enfoque de derechos humanos, y no más el enfoque asistencialista, o sea, estamos aquí impulsando una nueva mirada, un cambio paradigmático, cultural, en las actitudes políticas y prácticas, y además tener el enfoque de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y su aplicación directa, su inmediata implementación. También, mi segunda observación, como la encargada para esta nueva unidad, en nuestro plan estratégico, la meta uno es justamente impulsar el proceso de ratificación de la convención interamericana sobre la protección de los derechos de las personas mayores. Tenemos hasta ahora cinco países, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica y Uruguay. La convención entró en vigor en 11 de enero de 2017, y sería muy relevante de tener a México por todo su protagonismo en la adopción, en el proceso de adopción. Entonces, estamos en el aguardo de las consultas, todo el proceso que el señor embajador nos aclaró muy bien para tener México, porque para la difusión de los estándares, para cambiar, para fortalecer la dignidad, el respeto, la dignidad y los derechos humanos de las personas mayores. Y mi pregunta, ¿no? Me parece esencial que aquí la sociedad civil, con todas las estatísticas sobre el derecho al trabajo, salud, vivienda, educación, tema de las pensiones, de la violencia también, a el tema de la generación de datos desagregados, porque, por ejemplo, en el campo de la educación, tenemos aquí 60% de personas mayores analfabetas, pero en este universo 73% mujeres. O sea, desde la perspectiva de la comisión se hace muy importante visibilizar, además de las estatísticas, las personas, hombres, mujeres, en términos de género, etnicidad, raza, edad, porque con datos desagregados tenemos un diagnóstico preciso que permitirá políticas públicas focadas, no más acertadas, para enfrentar la temática de las violaciones, de las discriminaciones estructurales y garantizar derechos. Entonces, mi pregunta para los representantes del Estado de México, que nos honran con su presencia y su participación, es justamente el reto de generar datos desagregados capaces de impactar en la formulación de políticas públicas más adecuadas. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Por razones de tiempo, otorgo el mío a mis colegas. En este caso, creo que a la relatora especial sobre derechos económicos, sociales y culturales. Ahora invito a este reto especial sobre este tema, sobre estos derechos, que estamos discutiendo para intervenir. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas. Buenos días a las señoras representantes de la sociedad civil, a las señoras y señores representantes del Estado de México, al público también presente. Para mí, como relatora, es un honor estar acompañando esta audiencia, como bien señaló la comisionada Flavia Piovesán, encargada de la unidad de personas adultas mayores. Es ciertamente histórica, por lo que supone introducir en nuestro sistema un debate a todas luces necesario y un diálogo a todas luces necesario que confío, solo de inicio, o si ya se viene produciendo en esta audiencia, que continúe y que se robustezca y que se fortalezca entre la sociedad civil mexicana, el Estado mexicano y, por supuesto, con el apoyo de la Comisión y de esa subrelatoría especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Desde ya con gusto me pongo a la disposición del Estado, de la sociedad civil, para esa posible visita o trabajo articulado en el fortalecimiento de las políticas públicas y acciones del Estado de México en esta materia tan importante para el sector poblacional que está concernido y que, en definitiva, si todo va bien en nuestras vidas, llegaremos a ser todas las personas, ¿verdad?, a lo largo de nuestra trayectoria vital. Por tanto, y no solamente por eso, este tema es ciertamente importante y de la mayor preocupación para esta relatoría que trabaja los DESCA desde una perspectiva de indivisibilidad, esto es, de interconexión con los derechos civiles y políticos tradicionalmente atendidos por los sistemas de promoción y protección nacional e internacional, y en ese sentido destaco también la valiosa información suministrada por la sociedad civil con esta perspectiva de indivisibilidad de los DESCA y de los derechos civiles y políticos, concretamente del acceso a la justicia, y es que no puede ser de otra manera. Asimismo, quisiera subrayar el valor de las informaciones recibidas del Estado sobre cuál es el despliegue institucional en la materia, también sobre algunos datos de naturaleza económica para esta relatora. Sería muy importante tener más datos en ese sentido, especialmente sobre cuáles son las erogaciones presupuestarias que existen en materia de derechos humanos y, concretamente, de derechos de las personas adultas mayores. Y si me permiten una reflexión, primero sobre la importancia, y bien lo subrayaba el representante del Estado, de que México haya participado tan activamente en la adopción de esta histórica convención de nuestro sistema. Y también la importancia pedagógica que tienen los procesos hacia la ratificación de estos instrumentos, como bien señalaba la sociedad civil. Es una oportunidad enorme para el Estado de México, en este compromiso, en estas medidas que tienden a hacer realidad los derechos humanos de toda su población a lo largo de todo su periodo de vida, el proceso que nos lleve hacia la ratificación de esta convención por el Estado de México. Y sin perjuicio de los estudios que son necesarios y que es seriamente necesario hacer para ver cuáles van a ser las erogaciones presupuestarias que esto conlleve, yo desde una perspectiva de indivisibilidad de derechos me gustaría que ese tipo de ejercicio se haga en relación con todas las convenciones, porque todas implican una erogación presupuestaria. Y en ese sentido, junto con ponerme a disposición, quisiera así llamar la atención de que esta convención, en su importancia histórica, es también una manifestación de la codificación del derecho internacional, pero que muchas, si no la mayoría, de las obligaciones internacionales que ya contiene, ya son obligaciones internacionales en vigor para el Estado mexicano al haber ratificado los demás instrumentos internacionales. En ese sentido, sería profundizar aún más con esas obligaciones, en el entendido de que no solamente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales son progresivos, sino que también tienen un conjunto de derechos básicos, y dejo sobre la mesa mi especial preocupación por los derechos a la alimentación, a la salud de las personas adultas mayores en México, y mi interés por tener también más información sobre ese tema, especialmente después de escuchar este estándar marcado por la Suprema Corte de Justicia en la Nación, sobre la línea del bienestar mínimo, que estaría en 76 dólares al mes, y que, sin embargo, hoy en día no llegarían más que hasta los 30, con 45 dólares trimestralmente. Ese es un tema de preocupación para seguir conversando, por supuesto, y trabajando en favor de su mejora. Y el otro tema que también me preocupa, junto con la cuestión de la perspectiva de género, es la cuestión de la diversidad cultural, que afortunadamente tiene México, de cómo esta cuestión se trabaja o puede trabajar todavía con mayor pertinencia cultural en relación con los pueblos originarios indígenas de México. Muchísimas gracias. If I may, I'm just going to take 50 seconds to make a couple of comments because I adopt what my colleagues have stated and I thank the civil society and the illustrious states representative for your fulsome and informative presentations. I just want to mention that one of the things which concern me, I don't think I heard about it, it might have been mentioned, is the emotional good health of elderly, which has to be considered. So many elderly persons have lost their lifelong partners, spouses, and go through periods of serious depression, not mental illness, but depression. And they need an outlet for the usable recreational facilities in order to maintain good health. And also that states very often, not only Mexico, but other states, forget the value of elderly persons, which they still have and can give to their communities because of their experiences in life, which is a true value of development in learning what happened in the past and building from it. And so they can be brought into the picture. And I highlight the request for disaggregated data, which informs especially the state to understand what is necessary to provide for all of the minority groups in the country, especially because the majority groups are normally better taken care of, but the minority groups of indigenous, Afro-descendants, disabled persons, LGBTI, and others. And in that disaggregated data must be included the family structure of each of these elderly persons, which is very vitally necessary to inform the state what facilities should be provided and so on. And that, I will leave my comments there. But we would be thankful for further information in writing from both sides to continue considering this. Now, since we've started late and we're running out of time to start the next one, I'm afraid I can only give three minutes for your responses. So, three minutes to civil society starting now. Thank you. No hay, incluso la misma Auditoría Superior de la Federación, en su evaluación sobre esta institución, dice lo que no hace el INAPAM. Entonces, ese es un dato. Por supuesto que hay que desagregar los datos. Se dice que hay muchas personas que ahora, a través de la Secretaría del Trabajo, tienen una actividad. La mayoría de ellos también son empacadores en los supermercados. Entonces, habría que ver exactamente de qué estamos hablando, de cuánto es el lapso de tiempo en que trabajan estas personas y con qué salario se les otorga. Así que, en efecto, no hay datos desagregados. Los que nosotros hemos dado ahora, en el caso de acceso a la justicia, ha sido porque estamos haciendo una investigación sobre este tema, justamente para saber qué ocurre en el tema de la justicia. Y ese es un ejemplo. Pero, en efecto, lo que necesitamos es que el Estado pueda proporcionar con mayor detalle los datos que carecemos de ellos. El INAPAM, pues, me parece que tiene más de 330 millones de presupuesto, del cual el 60 por ciento se le va en personal. Entonces, queda un 40 por ciento solamente para cuestiones recreativas. Y creo que ese no es lo que necesita la población. Sí le requiere, pero no así. Sí, yo quisiera sumar a esto que acaba de decir mi compañera Rocío. Efectivamente, existe una falta de vinculación y articulación por parte del órgano rector que marca la Ley de Adultos Mayores, que es el INAPAM. Él debe de conjuntar a todas, de forma transversal, a todas las instituciones para poder estar en la misma línea de la política nacional. Desde la sociedad civil sentimos que no hay una política nacional bien definida. Lo que hay son programas sociales, que muchas veces no están avalados por una ley. Solamente en la Ciudad de México está avalada la pensión alimentaria por una ley. Entonces, administraciones van y administraciones vienen. Y vemos mucho que la atención a las personas mayores depende de la voluntad política de la persona o del funcionario público que esté ahí. No hay una política pública. En cuanto a la parte de la empleabilidad, de la oferta de trabajo, sí, pero han salido recientes datos estadísticos donde precisamente ese empleo que se ha dado es a bajos perfiles. Y eso es lo mismo que pasa con las personas mayores. Gracias. El INAPAM, como usted es una rectora, siempre está dispuesto a buscar articular a las diferentes entidades, tanto el gobierno federal, estatal y municipal, como sea civil y academia. Trabajamos en un consejo que se reúne cada dos meses, que agrupa a 56 instituciones. Algunas de ustedes han asistido a este consejo y ahí buscamos generar la política pública para este grupo poblacional. Hay diversidad de programas a través de las diferentes secretarías de gobierno, de las diferentes instituciones. Tenemos el desconocimiento, todos probablemente al amor, de todo lo que se hace en el país a favor del auto mayor. Yo pienso que sí hay un avance. Tenemos ya mucho tiempo dedicados a este proceso de envejecimiento, a este estudio de la vejez, más de 25 años. Y yo en lo personal sí he visto avances. Tenemos coordinación con instituciones que se están dando ahora, que nos faltan para hacer mucho. Pues sí, seguramente sí. La población de auto mayor aumenta y aumenta en edad también. Y esta parte es importante. No todo el auto mayor quiere trabajar o va a trabajar. Tenemos ya gente arriba de los 80, 90 y 100 años de edad en nuestros centros. Y tenemos que darse una atención diferente de cuidado a largo plazo. Creo que estamos haciendo las cosas de la mejor manera. Sin embargo, sí, hay un presupuesto limitado seguramente. No se gasta únicamente en programas sociales o culturales o deportivos. Se aplica en otras situaciones. Y buscamos a través de esta auditoría que se nos realizó, no solamente a la INAPAM, a todas las instituciones que tienen acciones hacia adultos mayores. Entonces, no todos nos señalaban algunas disposiciones que hay que cumplir para dar respuesta a esto. Nos llevamos el compromiso, que siempre lo tenemos, de articular esta política. Y lo tenemos que hacer con el apoyo y la ayuda de todos los sectores involucrados. Para complementar, yo diría cuatro o cinco cosas tratando de responder a sus preguntas. Existe la ley desde el año 2002, pero también hay toda una serie de leyes generales que afectan positivamente a la situación de las personas mayores en México, la ley de salud, la ley de educación, todas a las que ya se hizo referencia. Lo importante es movernos hacia el enfoque no asistencialista. Y aquí sí quiero mencionar una buena práctica. Desde que se aprobó la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, el gobierno de la República ya cambió la manera en que se elabora el presupuesto. Y esto están obligados todos los próximos gobiernos, mientras la ley se mantenga así, a tomar en cuenta los objetivos y metas de desarrollo de la Agenda 2030. De modo que el presupuesto federal tiene que elaborarse en base a lo que dicen los objetivos y las metas de la Agenda 2030. Esta es una buena práctica que espero impacte a todos los gobiernos estatales y locales. Desde luego vamos a complementar esta información por escrito. Yo tengo aquí, no sé, 200 páginas con datos y no quisiera tomar más tiempo. Pero yo no creo, y aquí con todo respeto a nuestras amigas y amigos de la sociedad civil, yo no creo que hay simulación. Hay avances, no son suficientes. Es una tarea de toda la sociedad mexicana, pero vamos, pero sí hay liderazgo, sí hay visión, y juntos podemos hacer mucho más. Muchas gracias. It is now my duty to thank the civil societies who have attended here today and members of the representatives of the illustrious state of Mexico. We thank you for your presentations and we look forward to learning that Mexico has ratified the convention in the very, very near future. Thank you very much. This hearing is at an end. The next one starts at, in five minutes, yes. Thank you very much. Thank you. 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 Gracias.